Cuando los mares se hacen fuerte Y las olas me golpean Sé que tu mano me sostiene No me importan las tormentas Cuando el silencio se hace fuerte Y mi sentido se conmueve en tu paz Estás siempre conmigo En ti descanso como un niño No importa el momento Sé que siempre te encuentro Y en donde me encuentre Contigo siempre cuento Tuyo Más que esta canción Más que adoración Eres mi hogar Mi dulce paz Más que mi vivir Más que mi existir Eres mi hogar Mi dulce paz Y aunque la tristeza me alcance Y siento que no puedo Recuerdo que tú eres mi padre Y que en ti todo lo puedo Y si decidieran atarme O tal vez encarcelarme Siempre transformas mis lamentos Y los conviertes en baile No importa el momento Sé que siempre te encuentro En donde me encuentro Contigo siempre conmigo Contigo siempre cuento Más que adoración Mi dulce paz Mi dulce paz Confortas Mi alma Tus brazos me alcanzan Tu fidelidad E infinito amor Todos los días Todos los días me seguirán Más que esta canción Más que adoración Eres mi hogar Mi dulce paz Más que mi vivir Más que mi existir Eres mi hogar Mi dulce paz